En el Evangelio de la Liturgia de hoy, un hombre te elige esta petición a Jesús. Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Es una situación muy común. Problemas similares siguen estando a la orden del día. ¿Cuántos hermanos y hermanas, cuántos miembros de una misma familia se pelean desgraciadamente y quizás ya no se hablan a causa de la herencia? Jesús respondiendo al hombre no entra en detalle, sino que va a la raíz de las divisiones causadas por la posesión de cosas. Y dice, guardaos de toda codicia. Estén lejos de toda codicia. ¿Qué cosa es la codicia? Es la ambición desenfrenada de los bienes. El querer siempre poseer, enriquecerse, es una enfermedad que destruye a las personas porque el hambre de posesión es adictiva. Especialmente los que tienen mucho, nunca están satisfechos, siempre quieren más y solo para ellos mismos. Pero así ya no es libre, está apegado, es esclavo de lo que paradójicamente debería haberle servido para vivir libre y sereno. En lugar de servir al dinero, se convierte en un servidor del dinero. Pero la codicia también es una enfermedad peligrosa para la sociedad. Por su culpa llegamos hoy a otras paradojas, a una injusticia como nunca antes en la historia, donde unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco o casi nada. Pensemos también en las guerras y los conflictos. El ansia de recursos y riqueza está casi siempre implicada. ¿Cuántos intereses hay detrás de una guerra? Sin duda, una de ellas es el comercio de armas. Este comercio es un escándalo, al cual no tenemos que resignarnos. Jesús hoy nos enseña que en el fondo de todo esto no hay solo unos pocos poderosos o ciertos sistemas económicos. Al centro está la codicia que está en el corazón de todos. Así que preguntémonos, ¿cómo es mi desprendimiento de las posesiones de las riquezas? ¿Me quejo de lo que me falta o me conformo con lo que tengo? ¿Estoy tentado, en nombre del dinero y de las oportunidades, a sacrificar las relaciones y el tiempo por los demás? Y de nuevo, ¿estoy tentado a sacrificar la legalidad y la honestidad en el altar de la codicia? Digo altar, altar de la codicia. ¿Por qué altar de la codicia? Porque los bienes materiales, el dinero, las riquezas, pueden convertirse en un culto, en una verdadera idolatría. Por eso, Jesús nos advierte con palabras fuertes, dice que no se puede servir a dos señores. Y tengamos cuidado, no dice Dios y el diablo. No, no dice o el bien y el mal, sino dice Dios y las riquezas. Cuando alguien espera, cuando dice no se puede servir a dos señores, uno espera Dios y el diablo, sino dice Dios y las riquezas. Servirse de las riquezas, sí. Servir a la riqueza, no. Es idolatría, es ofender a Dios. Entonces podríamos pensar, ¿no se puede desear ser ricos? Por supuesto que se puede. Es más, es justo desearlo. Es bueno hacerse ricos, pero rico según Dios. Dios es el más rico de todos. Rico en compasión, en misericordia. Su riqueza no empobrece a nadie. No crea peleas ni divisiones. Es una riqueza que ama dar, distribuir, compartir. Hermanos y hermanas, acumular bienes materiales no es suficiente para vivir bien, porque, repite Jesús, la vida no depende de lo que se posee. En cambio, depende de las buenas relaciones con Dios, con los demás y también con los que tienen menos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo quiero enriquecerme? ¿Quiero enriquecerme según Dios o según mi codicia? Y volviendo al tema de la herencia, ¿qué herencia quiero dejar? ¿Dinero en el banco, cosas materiales o gente feliz a mi alrededor, buenas obras que no se olvidan, personas a las que he ayudado a crecer y madurar? Que la Virgen nos ayude a comprender cuáles son los verdaderos bienes de la vida, los que permanecen para siempre. Ángelos Domini, Núciares María, conciente del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, el benedicto fructo ventis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. Echancilla, Domini. Fiat mi, secundum verbum tuum. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, el benedicto fructo ventis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. El verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, el benedicto fructo ventis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetris. Ut te digne e ficiamur promissionibus Christi. Grazie a tu, Anquestumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut chiancere annunciante, Cristi, Filitui, incarnazionem coniovimus, per passione meius a del Crucem, a resurrezione y gloria perducamur. Per Cristo, un Domino Nortum. Amen. Gloria a Patria et Filho et Spiritus Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in sécula séculorum. Amen. Gloria a Patria et Filho et Spiritus Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in sécula séculorum. Amen. Gloria a Patria et Filho et Spiritus Sancto. Profideli buc defuntis requimetar l'andonai Domine. Amén. 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 Tengo intención de hablar de esto en la audiencia general del próximo miércoles y ahora quiero agradecer a todos aquellos que han hecho posible esta peregrinación penitencial, iniciando por las autoridades civiles, por los jefes de las poblaciones indígenas y los obispos de Canadá. Agradezco de corazón a todos los que me han acompañado con sus oraciones. Gracias a todos. También durante el viaje no he dejado de rezar por el pueblo de Ucrania, agredido y martirizado, pidiendo a Dios que lo libre de este flagelo de la guerra. Si se viera la realidad objetivamente, considerando los daños que cada día se causa a esas poblaciones y también al mundo entero, la única cosa razonable que se tendría que hacer sería detenerse y negociar. Que la sabiduría inspire pasos concretos de paz. Dirijo mi saludo a ustedes, romanos y peregrinos, especialmente a las hijas de María Auxiliadora, que se disponen a realizar la primera profesión religiosa. A los jóvenes de la Unidad Pastoral de Pieve de Escandiano y a los jóvenes de Gonzaga del Monte Sobrano, que han caminado siguiendo la vía franquígena. En la fiesta de San Ignacio de Loyola, dirijo un saludo especial a mis hermanos jesuitas. Continúen caminando con celo, con alegría en el servicio del Señor. Sean valientes. Les deseo a todos un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista.